bienvenidos una de más a este su canal educativo yo soy profe leonardo bueno quiero trabajar esta parte de clínica de pruebas nacionales con los estudiantes que van a pruebas nacionales a nivel nacional ahora en 2022 fíjense vamos a hacer el vídeo de 10 preguntas en 10 preguntas esta va a ser la primera parte vamos a resolver la 10 primera pregunta de este cuadernillo dice aquí que cuál de los siguientes números es el valor del polinomio hace que el valor del siguiente polinomio sea igual a 0 la cual de los siguientes números es el valor de p de x es igual a 0 hace que el valor de p de x sea igual a 0 aquí yo tengo una ecuación de segundo grado es lo primero que tengo que verificar una ecuación de segundo grado que tiene que ser igual a 0 entonces hacemos lo siguiente si a usted le aparece esa ecuación x cuadrado menos 6 x más 8 tiene que ser igual a cero vamos a igualar la cero entonces la igualamos a cero vamos bien ustedes saben que la ecuación es de segundo grado tienen dos formas una es por factorización y otra es por fórmula general factorización es más fácil más rápido como es una prueba nacionales yo les recomiendo que factoricen entonces factorizamos acá abriendo dos paréntesis igualando ambos paréntesis a cero sacamos la raíz cuadrada del primer término que es x loco lo vamos a colocar como primer elemento en cada paréntesis verdad a continuación el signo de menos acá del segundo término lo colocamos en el primer paréntesis y multiplicamos los signos menos por más va a ser menos también en el segundo paréntesis buscamos los números que multiplicaron me den 8 positivo y que sumados me den menos 6 esos números son 4 y 2 4 por 2 menos 4 por menos 2 son 8 positivo y si nosotros sumamos menos 4 y menos 2 me va a dar menos 6 entonces igualamos cada uno de esos factores a cero diciendo que x menos 4 es igual a cero y que x menos 2 es igual a cero despejamos la x x1 va a ser igual a 4 y x2 va a ser igual a 2 entonces ya nosotros tenemos esos valores ahí que son el a y el v pero o sea el a y el c si ambos cumplen en este caso parece que hay un error en el cuadernillo ambos cumplen esos criterios o esos valores que nosotros tenemos que asumir pero en este caso nosotros sólo solamente vamos a seleccionar vamos a seleccionar los los dos aquí en este caso en este caso esa no esa no va pues a no cumple verdad esa no cumple bien entonces qué sucede ya ahí en esa parte nosotros resolvimos una forma también de usted de hacerlo y probando mentalmente diciendo por ejemplo 2 a la 2 son 4 menos 6 por 2 son 6 más 8 ok si me da cero entonces cumple es como evaluarlo mentalmente pero si usted no tiene la agilidad para eso yo les recomiendo que el factor dice vamos a ver el segundo ejercicio el segundo ejercicio me dice la expresión que es 4 a b cuadrado menos 7 a b son opuestas semejantes iguales o racionales no son racionales no son iguales esas dos expresiones son semejantes recuerden que dos términos son semejantes o dos expresiones son semejantes cuando tienen la misma letra y los mismos exponentes respectivamente entonces en este caso son semejantes son semejantes tienen la misma letra que es a y b fíjense aquí son a y b los coeficientes son los únicos que varían pero para que sean semejantes los coeficientes pueden variar en ese caso no 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 importa verdad bien vamos a ver este otro ejercicio aquí me dice vamos a borrar esto aquí aquí me dice lo siguiente que cuál es la línea que representa el triángulo cada línea que es representar en el triángulo esta línea de aquí cómo se le llama esa línea miren esa línea se le llama media 3 la media 3 yo voy a ir a lo concreto la media 3 tiene una particularidad y es que me divide los lados del triángulo en partes iguales y prácticamente o visualmente nosotros vemos que este lado de acá es igual a ese de acá y la media 3 es una recta perpendicular que me va a dividir ese lado en partes iguales la hipotenusa también me la dividen partes iguales el punto donde se encuentran ellos tiene un nombre que no nos va pidiendo ahora pero entonces la mediatriz está repuesta vamos a ver acá en la siguiente me dice cuál de las siguientes los siguientes gráficos representa el resultado de la operación p-q recuerden que son los elementos que están en p que no se encuentran en q y gráficamente nosotros representamos eso rayando el conjunto p sin rayar el conjunto q entonces en este caso la gráfica 1 es que representa eso fíjense como p está coloreado lo ven aquí todo p está coloreado menos el conjunto q el conjunto q está en blanco por lo tanto el gráfico que me representa es el gráfico 1 vamos a ver el siguiente ejercicio aquí vamos a razonar un poco dice cuál de las siguientes expresiones es verdadera aquí me dice que z intersección con n y aquí me ponen un m miren ese m ahí ese m no hace sentido porque m minúscula es un elemento y ninguno de esos conjuntos o sea me está diciendo intersección de conjunto y me ponen un elemento entonces ya eso se cae de la mate y se descarta porque esa m es minúscula y nosotros no tenemos en minúscula en parte aquí y ya m minúscula es un elemento me dice aquí la m intersección con ese intersección con n vamos a ver ese es n aquí ese es m y ese es ese la intersección de esos tres conjuntos es ese conjunto que nosotros tenemos aquí llamado conjunto vacío verdad vamos a darle un poquito atrás o vamos a borrar estos dos y aquí que los hallamos su conjunto vacío que debe ir aquí entonces si yo a ese conjunto vacío lo uno con el conjunto zeta que tiene como elemento el 4 eso va a ser igual a 4 por lo tanto esa expresión de acá es verdadera la intersección de m s y n es vacío más o sea unido uniendo eso con el conjunto zeta que tiene como elemento 4 vacío unido con 4 va a ser igual a 4 vamos a ver aquí dice cuál de las siguientes expresiones es correcta para el enunciado dentro de 10 años diego tendrá tres veces la edad que tenía hace cinco años la expresión correcta nosotros leyendo el enunciado inmediatamente nos damos cuenta que es la porque porque me dice dentro de 10 años sea x más 10 años diego va a tener o tendrá tres veces o sea tres x la edad que tenía hace cinco años hace cinco años hay que restarle porque te está hablando de tiempo pasado entonces la respuesta aquí es la a de ese enunciado vamos a ver la número la número 7 aquí me dice lo siguiente cuál de las siguientes formas argumentales representa la ley de sí sí lo sí lo mismo miren la ley de sí lo mismo es como prácticamente lo que nosotros conocemos como una tricotomía en matemática es decir yo tengo que buscar un anunciado yo tengo tres variables p q y r si p implica cuba entonces que implica eso entonces p va a implicar a r es como esa esa ley de tricotomía fíjense que implica q verdad y q implica a r entonces p va a implicar a r esa es la que hace sentido a esa famosa ley de si los sí lo sí lo mismo perdón si lo mismo miren aquí me tengo la expresión k cubo menos k cuadrado menos más menos k más uno cuál es la factorización de esto bueno nosotros podemos factorizar eso de la siguiente manera sacamos uno un término de sacamos uno de esos cuadrados k cuadrado en un paréntesis y acá cubo perdón y acá normal en otro paréntesis hay menos que tiene el segundo signo menos por menos aquí menos por más es menos verdad ahí y dos números que multiplicado me den uno por ejemplo aquí uno y uno nosotros vemos que es esa de ahí pero vamos a comprobarlo también lo pueden comprobar diciendo por ejemplo acá por acá es acá cubo verdad acá cubo cap por menos uno y menos que ha cuadrado menos por cae menos acá y uno por uno negativo es más uno lo ven que me da el mismo resultado por lo tanto esa es la respuesta correcta en este caso vamos bien entonces seleccionamos esta respuesta que es la b vamos a borrar eso para continuar con el ejercicio aquí me dice que observe la figura y elija la afirmación correcta vamos a ver de que el ángulo de es igual a la suma de ellos tres no eso no es ningún teorema eso no establece nada es un ángulo exterior y estos tres son ángulos interiores que vienen 180 la suma de amase amase son ángulos consecutivos va a ser mayor que el ángulo de la suma debe más a esta es la respuesta fíjense hay un teorema un famoso teorema que que nos dice que la suma de un ángulo exterior va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no consecutivos los ángulos interiores consecutivos son el c y el a para el ángulo para el ángulo de verdad entonces lo no consecutivo son a como nosotros lo vemos aquí y el ángulo se estos dos ángulos son los no consecutivos y la suma de esos dos ángulos no consecutivos me va a dar como resultado el ángulo de que es un ángulo exterior eso sí es verdadero y vamos a la número 10 de este vídeo recuerden que lo vamos a dividir en parte para no cansar mucho y aquí tenemos que dice para cuál de los y de las siguientes figuras el seno de a es igual a un medio miren el seno en la relación que existen entre el cateto opuesto y la hipotenusa tienen que tener eso bien claro y recordarlo bien entonces qué sucede si yo tengo el ángulo a recuerden que me está hablando del ángulo a yo voy a marcar mi ángulo a aquí ese es el ángulo a aquí ese es el ángulo a en este caso que viene siendo el ángulo recto y ese es el ángulo a que sucede el seno de a es el cateto opuesto que se le queda al frente sobre la hipotenusa entonces seno de a en este caso va a ser igual al cateto opuesto que es uno sobre la hipotenusa que es dos y ese es el enunciado que corresponde a la figura a sea la respuesta aquí es la figura a en este caso verdad esa es la respuesta en este caso la figura a que el seno de ese ángulo va a ser a 1 sobre 2 que es un medio entonces hasta aquí el vídeo de hoy si le gustó suscríbase al canal comparte este contenido con los estudiantes que vayan a pruebas nacionales vamos a seguir llenando le explicándole aquí clínica de matemáticas y física para que le vaya bastante bien en sus pruebas nacionales este año nos vemos en un próximo vídeo